Radio TV Digital Mágica Buenos días, hoy nos encontramos en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Gobierno del Estado de Aracuda El gobernador Julio León Heredia va a dar las declaraciones sobre el nuevo decreto anti-bachakeros y el reporte del Casa por Casa Bueno, muy buenos días queremos saludar a todo el pueblo de Aracuy en primera medida en este momento nos escucha a través de la cadena de radio que estamos llevando a cabo pero también saludar al pueblo de Venezuela a través de los distintos medios televisivos de los medios también impresos queremos saludar la presencia de todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy acá desde el Salón Simón Bolívar de la Gobernación del Estado de Aracuy saludar a los medios privados a los productores independientes a los medios alternativos, comunitarios a todos ustedes gracias y reitero el saludo al pueblo de Aracuy en función a esta rueda de prensa donde queremos dar una rendición de cuentas donde queremos hacer un balance en relación a todas las acciones que venimos desarrollando en función de combatir la guerra económica en el Estado de Aracuy guerra económica que está expresada en primera medida con el acaparamiento y el sistema de distribución inadecuado de los productos yo quiero comenzar reiterando que hemos demostrado una vez más que lo que ha señalado el presidente Nicolás Maduro que el problema fundamental para la accesibilidad de los alimentos de los productos del hogar de los productos de uso personal estamos conscientes que hoy por hoy motivado a las limitaciones de orden económica la disminución de los ingresos específicamente dependiendo de la renta petrolera en un 80% disminuido nos ha afectado considerablemente nuestra economía y nos afecta la producción y nos afecta en este caso la importación de productos y la disposición de ellos al pueblo pero el presidente ha señalado que el elemento de criticidad lo que genera como elemento álgido para que el pueblo pueda acceder a los productos a los alimentos es el sistema de distribución ahí radica el problema fundamental el problema fundamental que estamos enfrentando hoy todos los venezolanos es un sistema de distribución pervertido perforado donde hay una sociedad de cómplices entre los distintos distribuidores y las mafias que se han constituido dedicado al flagelo denominado el machaquero y quiero significarlo y demostrarlo con hechos como se lo hemos dicho anteriormente voy a hablar en primera medida lo que respecta a la red pública es decir a la misión alimentación el presidente de la república dio unas instrucciones hace aproximadamente un mes que se hiciera una reestructuración una revisión una rectificación y un reimpulso de la misión de alimentación y acá en el estado de Yalacuy donde tenemos fundamentalmente la misión de alimentación para distribuir los alimentos teníamos seis centros de venta de alimentos al pueblo Mercal Pedeval normalmente atendían semanalmente entre 10 y 12 mil familias desde que el presidente indicó retomar y hacer una reingeniería un reimpulso de este sistema de distribución dándole cabida al pueblo en una extraordinaria forma organizativa como son los comités locales de abastecimiento y distribución bueno los resultados que podemos mostrar son extraordinarios y demostrando que efectivamente tiene razón y que el problema es la distribución en el caso de la red pública de 10 mil a 12 mil familias que atendíamos semanalmente estamos atendiendo entre 40 y 50 mil familias esa es la realidad que tenemos hoy en día no alcanzamos mucho más porque el 70% de los productos los productos los alimentos los controla el sector privado con registro en mano en Yalacuy tenemos 2 mil 961 centros privados de distribución de alimentos desde una bodega hasta los más grandes que puedan existir llámese hiperlíder llámese macro llámese central mairese de esos apenas 18 están incorporados con nosotros nos aportan aproximadamente un 3% pero el gran esfuerzo lo hace el ministerio de alimentación junto también a una modesta organización que ha generado la organización la aboración que es el servicio de abastecimiento del estado Yalacuy eso nos permite hoy en día presentar ese balance con los mismos alimentos que antes se distribuían en la red pública que atendíamos entre 10 y 12 mil familias hoy estamos atendiendo entre 40 y 50 mil y hablo en tu rango porque depende de la disponibilidad de alimentos que tengamos en la semana es decir hemos quintuplicado la cantidad de familias atendidas por la red pública sin lograr que todo el sistema de distribución privada o podríamos ser considerado una parte el 50% estuviera controlado por el poder popular por los CLAP que son los comités locales de abastecimiento y producción señores les podríamos decir con toda certeza que estaríamos resolviendo mayoritariamente los problemas de déficit de abastecimiento que tiene la población hoy no podemos llegar a todas las comunidades porque vuelvo y repito apenas manejamos un 20-25% que es lo que implica la red pública la red privada controla más del 70% de los alimentos pero adicionalmente queremos señalar y todavía reforzar lo que estamos diciendo hoy en día que el problema de distribución que es un sistema pervertido yo quiero significarle que el día el día 21 de abril del 2016 la gobernación del estado o mejor dicho este servidor bajo las competencias que tengo como gobernador del estado emitió un decreto el decreto 3568 el cual tiene como objetivo fundamental atacar el bachaqueo combatir el bachaqueo en todas sus expresiones y lo que nos hemos conseguido es de verdad sorprendente como vuelvo y repito lo que ha señalado el presidente de la república Nicolás Maduro es plenamente cierto el sistema de distribución pervertido nosotros queremos señalar fíjense lo siguiente con pruebas y manos cual es el mecanismo de que los distribuidores alimentan al bachaqueo porque es una de las cosas que hay que preguntarse de donde surge el alimento que tienen los bachaqueos en la calle anteriormente podíamos decirlo muchos de los bachaqueos iban a Mercal y Pedeval y tomaban Mercal y Pedeval y de ahí sacaban los alimentos ya hoy en día Mercal, Pedeval abasto bicentenario la red pública está en manos del pueblo y yo los invito que auditen no que salga una persona y emite una opinión sino que ustedes vayan a cualquiera de las comunidades hemos dicho ya hemos dicho municipios que están 100% cubiertos con este sistema popular de distribución de alimentos controlados por los comités locales de abastecimiento y producción que son los claves por ejemplo el municipio de la Trinidad por ejemplo el municipio Independencia por ejemplo el municipio Sucre ya ellos han logrado impactar el 100% fíjense que proveece solamente con los alimentos de la red pública y apenas 15 18 establecimientos comerciales del estado de Yatacuy que se han sumado con nosotros entre ellos el más significativo podemos decirlo que es el hiper líder ubicado en el municipio Peña pero el 95% de los alimentos vienen de la red pública y ahí están esos resultados el modo operante de cómo los actúan las grandes mafias de Bachaquero que no solamente es el rubonero o es la bodega no aquí estamos demostrando que están las grandes empresas comprometidas y vamos con todo con esas grandes empresas voy a comenzar la primera de ellas empresas polar comprueben más aquí están fíjense aquí está la factura número ta 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 termina eh eh nueve mil novecientos veinte las últimas cuatro las últimas cuatro terminares de la factura pero voy a mostrar otra más empresa polar aquí está la otra factura termina en noventa y ocho en nueve mil ochocientos diez que termina en dos mil doscientos uno y así podría mostrar cualquier cantidad de factura ustedes me preguntarán bueno para qué el gobernador está mostrando esta factura porque resulta que por ejemplo esta factura que estamos hablando aquí dice en la factura cantidad de harina de maíz doscientos bultos este ochenta bultos de arroz pasta bueno todos los productos fundamentales de la secta básica están aquí especificados en cada una de las facturas repito son cantidades importantes ciento dos bultos doscientos bultos de eh eh de harina de maíz aquí estamos hablando de arroz bueno de todo de mayonesa eh de jabón las llaves de eh arroz primor todo todos los productos que normalmente son los que la población en este momento eh siente profunda necesidad esta este distribuidor o esta factura que dice aquí alimento polar pueden enfocarnos déjenme buscarme una que se vea más clarita aquí dice alimento polar fíjense esta factura se la le facturó o le ha venido facturando a esta persona que se llama Aleida del Carmen o Berto Aguilar cuando usted va a buscar a esta señora Aleida del Carmen o Berto Aguilar ella no tiene un establecimiento debidamente registrado no tiene un establecimiento debidamente registrado no está registrado en la alcaldía no tiene una patente industria de comercio es más hay algo más grave en ya testimonios que hemos recibido por eso que hoy acá me acompaña el compañero director de investigaciones penales de la policía el segundo comandante de la policía el 171 el director de seguridad ciudadana la consultoría jurídica de la gobernación el secretario de seguridad ciudadana y el comandante de la policía en las investigaciones que hemos desarrollado y ustedes saben que ahora la policía gracias a una a una responsabilidad que le ha dado el ministerio del poder popular para interior justicia y paz ahora la policía también tiene la facultad de tener un una unidad de investigación penal aparte del área de inteligencia que nos ha manifestado estas personas bueno resulta que esta señora que no tiene establecimiento comercial simplemente es algo fantasma que hace el distribuidor le factura 200 bultos 300 bultos los distintos productos y le deja una pequeña cantidad y el resto se lo lleva el distribuidor para llevárselo a la red de bachaqueo hoy acá denuncio públicamente con pruebas en mano como empresas polar forma parte de la estructura fundamental del bachaqueo en nuestro país con pruebas en mano aquí está pero no solamente empresas polar podríamos decir que tienen la gran capacidad de distribuir todos los alimentos que acabo de mencionar mantequilla harina arroz aceite producto de limpieza aquí está todo especificado como se lo vende a una persona que no tiene ni siquiera un registro una patente de industria y comercio ahí hay muchos ilícitos aparte del ilícito del contrabando interno del bachaqueo ahí estamos hablando de lo que tiene que ver con la evasión de impuestos inclusive ahí estamos hablando de que son lugares donde para poder funcionar deberían tener y ser expéndidos de comida deberían tener una permisología de contraloría sanitaria hay cualquier cantidad de delitos pero el más grave de todos es como empresa polar forma parte dirige dirige empresa polar aquí lo tengo demostradito como dirige la estructura del bachaqueo acá en Yadacuyi y el resto del país con prueba en mano aquí lo tenemos y ya las declaraciones que nos emiten las personas que reciben estos productos donde la pena le dan una partecita y el resto se lo llevan para distribuirse a la red de bachaqueo los utiliza aquí está plenamente demostrado yo quiero que investigación penal compañero secretario de seguridad ciudadana este compañero de empresa polar debe estar preso debe estar preso porque este principal bachaqueo este que está acá utiliza a unas personas para que le sirvan de excusa y finalmente ellos tomar los productos y distribuirlo en otra red que ellos tengan de distribución de alimentos y venderlos a los precios que lo vienen en gana aquí está la realidad quiero significarles a ustedes que en estas personas esta red de bachaqueo que la lideriza empresa polar venden el aceite en 2000 bolívares venden el azúcar en 800 bolívares venden la harina de maíz precocida en 600 bolívares o sea es una situación realmente criminal lo que hacen empresas polar a través de esta cadena de distribuidores que aquí está su factura determinada nosotros vamos a estamos llevando todos los procesos de investigación de orden policial y esperamos que el ministerio público pero aquí voy a hacer un llamado al ministerio público y un llamado también voy a hacer a los tribunales de la república el pueblo no quiere impunidad nosotros estamos haciendo un esfuerzo desmantelando hasta ahora llevamos aquí tenemos la cifra que les quiero mostrar en este momento de la cantidad de personas detenidas van hasta este momento 18 y van desmanteladas tres bandas 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 donde por lo menos en cada banda participan entre 6 a 10 personas no es justo que estas personas que están actuando de manera criminal que están robando al pueblo que aparte de eso están siendo factores para generar situaciones de desestabilización o sea hay cualquier elemento para mí hasta un acto de traición a la patria no es posible que esta persona la presentemos y a los pocos días estén en libertad el pueblo exige que se ponga mano dura y yo lo digo acá porque el gobernador del estado no administra justicia ni la policía administra justicia pero si le pedimos por favor al ministerio público y le pedimos en este caso al cuadro judicial y le pedimos al poder popular como lo vamos a hacer mañana en una gran marcha para en contra del bachaqueo en una gran marcha a favor del sistema popular de distribución de alimentos y una gran marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro que de manera valiente viene enfrentando esta situación criminal por parte de las grandes mafias de la empresa polar con todas las estructuras criminales que se vienen desarrollando a nivel de comunidades que las enfrentemos y exijamos a las autoridades que esta persona debe permanecer presa debe permanecer presa tiene que sentarse el precedente se está matando al pueblo y generando una situación para aportar a una confrontación y a una desestabilización y que caigamos que es lo que ellos negan en una situación de conflictividad o una guerra civil aquí está la razón y aquí está demostrado como esto es parte de un golpe pero no solamente es presa pura yo quisiera que fueras mostrando ahí las imágenes de todos los detenidos que tampoco lo van pasando y yo te voy a pedir algo y asumo mi responsabilidad la próxima yo no quiero ver esas imágenes con la persona con el roto tapado ni los quiero ver de espalda que el pueblo los reconozca que los vean que son criminales que actúan fuera de todos parámetros que tienen que ver con la ética que los vean que identifiquen cada una de esas personas que actúan en contra de nuestro pueblo y actúan en contra de nuestra patria pero aquí voy a señalar también lo siguiente fíjense miren como también hay otros distribuidores aquí está este distribuidor miren esta factura miren mayorita AMO en 2008 CA miren miren la factura dice aquí número de factura esto es una factura que no tiene no cumple los requisitos señalizados establece la ley es decir evasión dispuesta miren aquí está la cantidad de factura que utiliza este distribuidor mayorita AMO 2008 CA es algo fraudulento es mentira esto no existe y la colocan aquí miren el número de factura esto también distribuye alimentos productos de limpieza productos del hogar quien será y quien está detrás de esta empresa fantasma mayorita AMO en 2008 CA donde defraudan al pisco fíjense todo lo que se contempla aquí los delitos le voy a decir el mayorita hermano rodríguez yo le pido también a ustedes compañeros que de inmediato con esta situación ya prueben manos deben estar detenidos casa a casa el distribuidor con una organización impecable hemos visto una oposición criminal sigue pasando por favor la distribución de alimentos organizados en CLAP y hemos visto la oposición tratando de generar situaciones de disturbio desacreditando los CLAP ve pasando vamos a ir viendo aunque muchos ya conocen las imágenes entienden como nos organizamos como hay una contraloría perfecta hay una manera con los CLAP fíjense ya regresamelo ahí hay una manera de como se pueda desviar un producto ¿por qué? porque es el propio pueblo el pueblo en asamblea constituye el comité el comité local de abastecimiento y distribución luego se elige un jefe de comunidad y un jefe de calle donde el jefe de calle lo elige la propia comunidad ese jefe de calle articulado con el pueblo va casa a casa haciendo un censo cuántas personas viven si en esas casas viven tres familias dos familias hemos tomado una referencia que por ejemplo cinco personas para nosotros constituye la unidad básica para garantizar los cóndos de alimentos si ahí en esa casa viven diez doce trece personas se le entregan tres cóndos si viven ocho diez personas se le entregan dos cóndos para garantizar que sea una alimentación adecuada a la cantidad de familias que están allí pero adicionalmente adicionalmente es importante significar que este trabajo no solamente se queda para destruir el alimento sino permite identificar problemas de necesidades que tiene la familia problemas adultos mayores que de repente a lo mejor necesitan medicinas personas con discapacidad es un trabajo hermosísimo y eso que ustedes ven ahí eso es voluntario el pueblo salvando al pueblo como lo decía el comandante externo y eso es lo que consideramos demostrado ahí está lo pueden adoptar ustedes la experiencia de la misión alimentación como hoy de diez mil a doce mil estamos entre cuarenta y cincuenta mil la hemos elevado el nivel de atención a cinco veces más por semana con diez familias mientras tanto los sectores de distribución público miren lo que hacen aquí están las pruebas distribuidores privados encabezados de manera criminal por empresas polares distribuyéndoles a personas que no tienen la cualidad distribuyéndoles de verdad clientes prácticamente fantasmas para ellos incentivar el bachequeo por eso nosotros a veces nos preguntaron ustedes los periodistas y nos dicen que hace el gobierno porque vemos los bachequeros que están aquí están allá el bachequero al final el bachequero de abajo al final es una víctima es una víctima el verdadero bachequero está aquí miren este señor aquí este mayorista de empresa polar y este mayorista de hermanos rodríguez que utiliza un hombre fraudulento para distribuir los alimentos que el el gobierno bolivariano hace el esfuerzo de dar un dólar a diez bolívares de dar un dólar a diez bolívares ellos lo bachequean internamente y también lo sacan para las islas del caribe y lo sacan fuera de nuestra frontera entonces aquí estamos demostrando la verdad verdadera de que es lo que está pasando y yo quiero que los periodistas me digan y el pueblo que me escuchan si esto no se llama guerra económica que nombre le podemos colocar yo le podría yo le pondría el nombre más exacto que es el nombre que me ha dado el propio pueblo no es inventado por mi yo comparto con lo que dice el pueblo se llama terrorismo económico para afectar psicológicamente al pueblo y decir esa es culpa del gobierno esa es culpa del maduro miren el gobierno nacional el presidente nicolás maduro el ministerio de alimentación podrá traer todos los alimentos que queramos todos millones y millones de dólares materia prima también millones y millones de dólares y mientras tanto tengamos este sistema de distribución perverso sin ningún tipo de ética no importándole la paz social del pueblo no importándole lo que le pase realmente al pueblo necesitado al bolsillo del pueblo como estos dos ejemplos que están acá empresas polares y hermano rodríguez mire aquí ni que traigamos todos los alimentos que traigamos ni que traigamos todas las materias primas para producir el alimento porque aquí está la empresa polar este produce alimento produce alimento pero como lo va lo distribuye mire como lo distribuye aquí vemos hermano rodríguez como también distribuye alimentos alimentos producidos en el país y alimentos importados a lo mejor un arroz importado a lo mejor un maíz importado luego se procesa pero viene y al final ¿qué sucede? miren terminan en las mafias del bachaqueo por eso que hoy ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando rodilla en tierra y declarar una guerra sin cuartel al bachaqueo y está demostrado pueblo yaracuy pueblo venezuela no hay en este momento una fórmula que permita combatir el bachaqueo que es colocar los alimentos directamente en manos del pueblo a través de ese sistema perfecto de ese modelo que ha surgido del propio pueblo que se lo plantearon al presidente Nicolás Maduro y el presidente Nicolás Maduro ha escuchado al pueblo como siguiendo siempre el ejemplo de nuestro comandante Hugo Chávez como son los comités locales de abastecimiento y distribución ahí están compañeros por eso que era para nosotros muy importante esta rueda de prensa que se sepa la verdad verdadera como están destrozando nuestro país estos vagabundos bachaqueos podríamos decir los de cuello blanco porque no el bachaqueo que está en la bodega que también estamos actuando en contra de él el que está en la comunidad el que esté donde esté aquí no puede haber privilegio para nadie pero estos señores son los principales porque son los que controlan los productos y son los que estimulan y los que han conformado esa red perversa para golpear a nuestro pueblo con un objetivo primero que nada hay que decirlo como un modelo perverso del capitalismo ganar dinero no me importa cómo y lo otro con un objetivo de carácter político generar molestia una forma de ¿quieren ver que es un golpe de estado? ¿quién tiene un golpe de estado? ¿cómo yo voy estimulando que el pueblo se vaya molestando se vaya gritando y lo lance para la calle? esa es culpa de Maduro esa es culpa del gobierno de la revolución culpa de Julio León bueno aquí está nosotros vamos a seguir dando esta batalla rodilla en tierra como nos lo enseñó el comandante Hugo Chávez acompañando el alineamiento del presidente Nicolás Maduro y defendiendo al pueblo yo les quiero aquí aprovechar la ocasión para retar a la oposición del país y la oposición de acá del estado Yeracuy que digan si ellos están de acuerdo que digan si están de acuerdo con los sistemas de distribución popular que se ha creado en manos del propio pueblo donde participa todo el mundo ahí no se excluye a nadie y usted lo puede averiguar lo pueden investigar ahí no se discrimina absolutamente a nadie a nadie se discrimina y los que se quieran sumar a trabajar se suman a trabajar personas sobre todo la militancia lo digo acá militancia de la oposición de base desde aquí yo le hago un reconocimiento porque muchas de ellas están trabajando están trabajando en todo este esfuerzo que se está haciendo y también reto a la oposición que digan si ellos están de acuerdo con este modelo con pruebas en manos que acabo de mostrar empresas polares y como distribuidores como el caso de hermanos Rodríguez falsean violentan todos los mecanismos que eran empresas fantasmas y aquí están y algo mucho más grave les voy a decir también a ustedes no solamente es que llegan y le dan los productos le facturan una cantidad de productos y le quitan más de la mitad de los productos sino que también muchos llegan y le hacen una factura y le ponen el precio justo pero le dicen me lo tienes que pagar a este precio para eso no te doy factura te doy la factura el precio justo si la harina vale 19 bolívares tú me la vas a pagar en 50 si quieres te la llevan o no te la llevan por eso o en 200 por eso es que vemos al machaquero vendiéndola en 600 bolívares yo quiero que la oposición diga acá ellos que lo que hacen es puros bla 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 que digan si realmente ellos están de acuerdo con esto y que se sumen si tuvieran ética política que se vengan y fueron parte de esta vanguardia que estamos hoy en día dando una batalla para proteger al pueblo de Yaraquilla y al pueblo de Venezuela estamos a la orden para cualquier pregunta que ustedes tengan bien a dar compañeros de los medios de comunicación y bueno seguimos en cadena no el pueblo nos está escuchando bueno a informarle al pueblo en función queremos informarle me dice el secretario de seguridad que hasta el momento hemos incautado donde va a recibir el kilo de alimento al servicio socialista de abastecimiento de la gobernación y de donde va a un clavo para que la gente lo venda a precios juntos es decir los alimentos juntos con el gobierno bolivariano van al pueblo a precios juntos combatiendo la cola combatiendo el bachequeo y combatiendo la especulación pregunta compañero adelante óptimo bueno ya respondió mi primera pregunta con lo que acaba de manifestar en vista de Jenny de la Cuyatía pues algunos transeúntes manifestaron esa situación a donde iban a ir los productos decomisados ya que ellos aseguran que gran parte muchas veces se queda con los mismos funcionarios y ellos aceptan que los funcionarios son padres de familia que también necesitan de los artículos de primera necesidad pero querían que fuera más equitativo la distribución ya lo acababa de responder la segunda interrogante sería cómo realizar o la aplicación de ese decreto a las redes sociales porque tenemos conocimiento de que se está haciendo la venta de productos incluso de los recibidos por redes públicas que están siendo vendidos de manera interpretativa a través de las redes sociales incluso línea blanca que aprueba el gobierno que está siendo vendida a través de las redes sociales fíjate lo siguiente yo le recomiendo a todos los medios de comunicación le pido a la secretaria de comunicación y información que le haga llegar el decreto a todos los medios el decreto contempla y te da respuesta a lo que tocaba decir yo quiero salir en defensa en defensa y hacer un reconocimiento al trabajo impecable que viene dando la gloriosa policía del estado de York debo decirlo no hay ningún producto que quede en manos de funcionarios aquí está el formato que se estableció donde una vez que se incautan los productos licenciada fíjense lleva la firma del funcionario actuante y lleva la firma también del infractor ok entonces si a X persona le incauta 3 bultos 4 bultos de X producto que estaba bachequeando que estaba especulando como lo hicimos por ejemplo lo puedo decir en el caso del primer golpe que comenzamos a dar lo mismo en la pradera con una persona de nacionalidad extranjera que estamos también aparte que se incautaron dos armas de fuego y que le dije a David que articulara como ensayme para que se hicieran las acciones correspondientes para la deportación de esa persona que aparte de toda esta acción criminal tenía en su poder dos armas de fuego sin ningún tipo de permisos oídas con la cantidad de municiones entonces aquí está aquí está el documento y yo le pido a todos ustedes que nos ayuden a divulgar porque estamos en una campaña para que todos acá conozcamos aquí lo dice también el decreto establece las acciones hacia lo que tiene que ver con las redes sociales con los medios electrónicos que sabemos que es una forma donde el bachaquero o la bachaquera está actuando para tratar de eludir en este caso su responsabilidad ante la justicia estamos haciendo los trabajos de inteligencia fíjense porque me acompaña acá la compañera Inmaruma Bastidas porque nosotros tenemos al día de hoy una gran cantidad de denuncias que se vienen recibiendo en el servicio de emergencia servicio de denuncia 171 a través del teléfono 0800 Yalacuy que es un teléfono el cual usted puede llamar de cualquier parte de Yalacuy o de cualquier parte de Venezuela 24 horas 365 días del año y de manera gratuita si usted no tiene saldo y puede llamarle al 800 Yalacuy usted está en Valencia está en la frontera en Amazonas usted puede llamar al 0800 Yalacuy entonces aquí están todos los mecanismos para que esto sea perfecto licenciado y para todos ustedes y al pueblo que nos escucha la única manera que el pueblo participe porque hemos establecido todos los mecanismos para ir haciendo todo un procedimiento de manera perfecta de manera perfecta como lo estamos llevando hasta el momento ha sido impecable ningún funcionario al menos que aquí está el procedimiento que estoy diciendo se hace un acta aquí firma el funcionario actuante aquí firma el infractor y con este acta eso va de acuerdo al decreto al servicio socialista de abastecimiento aproximadamente unos 3000 kilos de productos entre alimentos y de aseo personal y de limpieza para el hogar se están incautados y eso en todas las jornadas que llevamos semanalmente yo lo acabo de decir estamos atendiendo entre 40.000 y 50.000 personas bueno se incorporan esos productos a nuestra comunidad a precio público y como el servicio de abastecimiento es una organización adquirida a la gobernación sin fines de lucro ese dinero ingresa al fondo del servicio para que el servicio pueda seguir comprando y comprando más productos y cada día prestar mejor servicio a la población del Estado y del mundo Radio TV Digital Mágica Mágica La voz de las comunidades en nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica la voz poder de las comunidades Mágica